Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Yo soy Andrea y hoy les traigo un nuevo vídeo. Llegó un nuevo mes y con él un nuevo vídeo de resumen de lecturas mensuales, también conocido como GrabUp, en el cual también les voy a mostrar el TBR y un pequeño book haul, así chiquito, porque bueno, al menos este mes podemos decir que hay más novedades. Pero antes de continuar, si les interesa esta clase de contenido, no olviden suscribirse al canal y apretar la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo vídeo. Y ahora sí, comencemos. El mes de abril solamente hubo tres ingresos a la biblioteca, pero igual se los quiero enseñar y el primero de ellos me vino en la cajita de Buku del mes de abril y es la borda primitiva de la escritora argentina Julia Coria y me va a estar ayudando a cumplir el desafío mensual que corresponde al mes de mayo. Desde chica, Sonia quiso tener muchos bebés, ahora es obstetra, va por su cuarto marido y su séptimo embarazo. Su madre, una abuela implacable y amorosa, junto con la incondicional Sully, están a cargo de este amplio racimo de nietos de todas las edades. Pero la cotidianidad sin sobresaltos de la familia se ve alterada cuando una serie de crímenes la involucra de varias formas. La abuela y Sully, ávidas lectoras de novelas policiales, irán develando el misterioso caso mientras lidian con la impericia de las autoridades, el sensacionalismo de los medios, de comunicación y los humores de yernos y nietos. Vale todo para garantizar la supervivencia de la horda. El segundo ingreso a la biblioteca es el libro que me compré para hacer el video de comparativo que va a salir este mes de mayo y es Muerte en el Nilo de Agatha Christie. Hace poco salió la película y creo que esta portada es inspirada en la película. Durante unas placenteras vacaciones en Egipto, el detective Hércules Porot coincide con Linette y Simón, unos conocidos suyos que están de luna de miel en el país de los faraones. El encanto de tan maravillosos días se rompe cuando una mañana, en el transcurso de un crucero por el Nilo, la bella Linette aparece muerta de un disparo en la cabeza. ¿Será capaz Porot de encontrar al asesino de la joven esposa? ¿Será capaz de discernir entre imaginación y realidad, aún estando a bordo la expareja de Simón, una mujer empeñada desde el mismo día de la boda, en arruinar su matrimonio con la desafortunada Linette? El misterio está servido. Y el último libro que compré en el mes, es uno que desde el momento en que fue anunciado y se dijo que iba a llegar a Argentina, creo que fue en el mes de marzo, yo me lo quise comprar y ahora sí lo tengo, ahora sí está en mi poder y me refiero al último graduado de Naomi Novik. Yo había leído ya la primera parte, que es una educación mortal, y les di mi opinión sobre el libro en el wrap-up de enero. La verdad me quedé muy picada con la historia, así que bueno, esta es la continuación. No voy a leerles la sinopsis por las dudas, haya un spoiler, pero bueno, le tengo muchas muchas ganas, y este es el que más me interesa leer de todos los libros. Y bien, eso es todo por este book haul, y ahora vamos a iniciar el wrap-up del mes de abril. En el mes de abril yo leí un total de ocho libros, me tocaban solo siete, pero me quedó uno pendiente del mes anterior y lo terminé por fin. Pero vamos a comenzar por orden cronológico. El primer libro que terminé de leer en el mes de abril corresponde a la consigna número 13, que dice leer un libro de relatos o de cuentos. Y el que yo había escogido es La noche en otra parte, de Martín Cascante, ganador del premio del Fondo Nacional de las Artes, a mejor, digamos, el libro de cuentos o de relatos cortos. En cuanto a estética, pues los cuentos empiezan como interesante, este toque de fantástico contemporáneo, porque hay cosas medio raras, por eso esa parte se llama umbrales, está como en el umbral, ahí entre lo fantástico y lo cotidiano. Esa parte es interesante, pero lo que no es interesante es que se empieza a repetir en todos los cuentos. Después, en la segunda parte, pasa a ser, o sea, y no va de nuevo porque pasa a ser algo que está como cotidiano, siniestro, extraño, sobrenatural, ahí linda todo, y no se define uno por qué, si esto es un sueño, si es realidad, si es algo sobrenatural, si es fantástico, si solamente es extraño. Pero, como dije, en cada parte se va repitiendo este tratamiento de la temática, y también se va repitiendo el tipo de narración, porque es como todo en primera persona, y hay como uno o dos cuentos que son en tercera, pero es todo bastante similar. El único que me pareció ingenioso es que, si bien todos los cuentos eran narrados por personajes masculinos, había uno solo que estaba narrado por un personaje femenino, y, pues, lo bueno es que no fue nada sexista. En cuanto a temática, y es algo que adelanté un poco en la estética, es que sacaba esto de lo cotidiano, lo fantástico, y después lo cotidiano, lo extraño, lo fantástico, o lo sobrenatural, pero estos temas se repetían una y otra vez, era como siempre lo mismo, y creo que eso es un poco algo que no me gustó mucho del libro. O sea, en la estética tenía algo ingenioso, pero repetitivo, y en trama también se presentaba algo medio ingenioso, pero se iba repitiendo en todos los cuentos. Hasta, de hecho, algunas resoluciones fueron muy similares. Y en cuanto a resoluciones, como ya dije, algunas eran muy similares, pero lo que me sorprendía era que aceptaban ese elemento fantástico de una forma demasiado apresurada, sin, digamos, desarrollar tanto la inquietud. En general es cumplidor, es entretenido. Mi calificación para el libro es un bueno, porque, como dije, es un buen libro, pero no es algo sorprendente ni demasiado memorable. De hecho, hay cuentos de los que ya ni me acuerdo. Pasamos al libro de la consigna número 18, que dice leer un libro ambientado en otro país. Y aquí debería comenzar la música de drama. Me tocó leer Panza de burro de Andrea Abru. Y si bien yo por la portada, o por lo que decían de la sinopsis, o por el estudio preliminar que hizo la editora del libro, que era como con toda la pasión, yo pensaba, guau, hacer un librazo que habla de anécdotas de la infancia, y no lo fue. En cuanto a estética, me gusta esto del monólogo interior, cómo le presenta todas las cosas que le pasan. Lo que sí no me gusta son esos toques escatológicos. De hecho, había partes en las que hablaban de, digamos, cuando se le revolven los intestinos, o de cómo van al baño. Y, ok, ok, entiendo que en un narrador, en primera persona con monólogo interior, eso pueda pasar, pero no se me hacía de... O sea, era ni yo, a ver, ni yo acostumbrada a leer libros bien escritos leyendo un monólogo interior de alguien que evidentemente no ha terminado su grado de escolarización y que parece un poco precario. Hablando también en un dialecto que no conozco. Así que, pues, era un choque muy fuerte. En cuanto a temática, pues, la primera parte, como que las primeras 120 páginas, son una aburrición total. Anécdotas de una niña que cuenta como eres de infancia y nada más. Sí nos va desarrollando cosas de su amistad con... Ay, no me acuerdo el otro personaje, ya les digo, no era muy importante. En una amistad muy incómoda también, porque en partes menciona que ella le conoce como es su... Ya saben, su amiga. Yo no sé qué clase de mejor amistad tienen estas chicas, pero no sé, yo tengo una mejor amiga y les juro, yo ni siquiera en Corpiño la he visto. Y estas ya se han visto todo, ya se conocen hasta cómo es el vello de ahí. Es muy extraño. Esas chicas no eran amigas. Pero como dije, las primeras 120 páginas son olvidables y en las últimas 50 recién pasa algo que ahí entiendo porque dicen Ay, es traumático y tócate más fuertes y es triste, sí, alude a un tema muy delicado, pero es como que pasa eso y luego lo dejan de lado y siguen con esta amistad tan incómoda. En cuanto a la resolución, es una resolución muy meh. Simplemente pasa algo y pasa algo más y ya está. Fue intrascendente. Sí, pasó algo mediamente interesante en una pack, pero ni siquiera le interesa la historia, ni siquiera le interesa la narradora, parece. Entonces yo quedé como, va, o sea, tenía sacado algo más, algo que darme y no. Mi calificación para este libro sinceramente es un regular. Tuvo cosas rescatables, pero la mayoría es muy olvidable. Ya se viene lo bueno porque la consigna 19 era leer un libro de fantasía y me repitieron un montón de veces que lea este libro, que lea este libro y yo dije, bueno, por fin voy a leer este ladrillo que es Leyenda de Fuego y Plomo de Mariana Palova como libro de fantasía. En principio, en cuanto a estética, muy bueno. El estilo de Mariana Palova no solo continúa siendo bueno, sino que ha mejorado. Cómo transmite la inquietud, la sensación de ahogo, la inseguridad, la depresión, el estrés, el agobio, todo realmente te lo transmite muy bien. Genera unos paisajes fantásticos en los cuales se mezclan los sentimientos y las emociones de los personajes con todo lo que pasa. Las escenas de acción que narra son simplemente fabulosas. Así que por ese lado, muy, muy bien hecho. En cuanto a la trama, es segunda parte, así que no puedo hablar demasiado, pero por Dios, qué pedazo de trama. Todo lo que pasa llega a un nivel de intensidad en el que simplemente yo quería tragarme el libro entero. No podía más. No lloré, como dijo mucha gente que lloró, pero sinceramente a los que lloraron los entiendo. No me voy a burlar de ustedes. Y en cuanto a resolución, eso fue o cruel o hermoso. Todavía estoy entre que no lo he sido. Aunque supongo que es cruel porque todavía no está listo el tercer libro, así que no sé cuánto tiempo tengamos que esperar para poder tenerlo, pero yo realmente estoy que araño la pared. Mi calificación no puede ser otra más que un excelente, el mejor libro del mes sin duda. Ahora nos toca el momento del bonus y voy a dejar la portada por aquí de alguien está mintiendo de Karen McManus. Bien, en cuanto a estética, al principio me pareció que empezaba flojo el libro porque es todo narrado en primera persona desde el punto de vista de los cuatro personajes principales. Como dije, al principio me parecía flojo, pero después empecé a encontrarles los matices y es que a pesar de que los personajes no hablaban de una forma diferente, sí se notaba cómo la perspectiva cambiaba y en cuanto a eso el trabajo estuvo muy bien hecho además de todos los plot twists que hubo que realmente me dejaron muy muy enganchada y la última parte del libro yo recuerdo que me la devoré. En cuanto a la trama de qué se trata este libro, cinco chicos llegan a detención por el mismo motivo, a todos les implantaron un celular en la mochila en la clase del profesor que odia la tecnología. Entonces los mandó a todos a detención y charla va, charla viene, uno de ellos muere intoxicado por aceite de maní a lo que es alérgico. Entonces los otros chicos que estaban en detención son acusados o sospechados de ese crimen y desde entonces sus vidas pasan por una completa revolución. Al principio ellos están súper preocupados por demostrar que ellos son inocentes y no tanto por descubrir quién lo hizo. En cuanto a la resolución yo la verdad me la veía venir desde la mitad del libro pero aún así dejé que me sorprendiera y lo hizo en parte, me imaginaba que la cosa pudiera ser así pero no a esa dimensión. Mi calificación para alguien está mintiendo de Karen McManus es un bueno fue un buen libro muy entretenido para los que quieran comenzar a leer thriller se los recomiendo mucho. Luego recordemos que yo tenía un desafío mensual que era leer un libro que haya sido escrito o publicado alrededor de 2012 La Isla de los Cazadores de Pájaros de Peter May. En cuanto a estética me gusta cómo mezcla esto de las memorias del pasado con ese color local que te hace sentir que estás en ese pueblito de Escocia tan aburrido y es interesante al mismo tiempo por como dije el color local también lo mezclaba con esto del thriller o sea eran como unas memorias thriller y un vaivén de capítulos donde el protagonista recordaba cosas y al mismo tiempo tenía que volver a ese lugar a investigar un terrible crimen en cuanto a la trama y aquí hay como que partirse en dos porque primero tenemos la trama de las memorias donde nos encontramos a un Finn McCluth niño que empieza a ir a la escuela que conoce a una chica y que esta chica con él se empiezan a gustar a pesar de que son muy niños que su amigo o su mejor amigo se mete en medio porque él no quería perder la amistad por una chica y bueno uy Dios mío las cosas que pasan entre ese trío es con mejor no meterse y después tenemos lo que pasa con el crimen hace poco Finn McCluth un Finn McCluth de casi 40 años ha perdido a su hijo y su matrimonio está que se viene a pique entonces él toma la oportunidad de comenzar a investigar un crimen que ocurrió en la isla de Lewis que es donde él era oriundo este pueblecillo y bien tiene que encarar su pasado porque la persona que fue asesinada allí es un conocido suyo uno de los bravucones que lo atormentaba en su niñez en cuanto a la resolución pues yo en un punto me imaginaba que podía ser un cierto personaje desde que me enteré algo específico de él pero como se dio la resolución y todo lo que implicó sí fue un poco choqueante no voy a decir uy que plot twist pero fue choqueante sí sí que por ese lado un pulgar arriba es un thriller cumplidor con una propuesta interesante pero tampoco me voló la cabeza después de esto toca el libro la consigna número 20 que es uno elegido por la portada y la verdad cuando yo vi esta portada en instagram me dije wow es un arte hermoso yo quiero el bosque de las cosas perdidas de Shea Aaron Schwann en cuanto a estética es un libro narrado por los dos personajes protagónicos que son Oliver y Nora la verdad que como va hilando esta especie de misterio que hay aquí respecto al bosque y como como construye todo este bosque y la tradición de brujas porque porque Nora es una bruja pues la verdad es bastante interesante las cosas que pasan también como hay personajes que son siniestros y aunque son adolescentes pero son muy siniestros como va reflejando lo que piensan los personajes lo que sienten esta parte me gustó mucho en cuanto a la trama esta también fue muy interesante Nora una bruja que vive en el bosque wicker un bosque muy particular encuentra a un chico que lleva aproximadamente una o dos semanas perdido en medio del bosque en invierno un invierno perós cuya tormenta de nieve ha dejado incomunicado todo el lugar porque hay como una pequeña ciudad vacacional alrededor de un lago que está en el bosque y también hay un campamento y el chico estuvo en ese campamento y se perdió la noche de la tormenta y apareció una o dos semanas después contra toda probabilidad porque lo más normal es que hubiese sufrido hipotermia y muerto pero Nora lo encuentra lo lleva a su casa lo cuida y bueno trata de preguntarle qué fue lo que pasó porque él no recuerda absolutamente nada en cuanto a la resolución me dio mucho gusto y eres como ay sí que sea mágica qué más da esto es fantasía y como dije me dio mucho gusto si bien no me gustaba que la protagonista sea bruja pero no sepa usar bien sus poderes pues bueno en las resoluciones eso como que se descubrieron se descubrieron los poderes de Norita mi calificación para el libro es un muy bueno creo que le faltó como algo más para ser un excelente pero todavía no puedo terminar y bien ahora pasamos a los últimos dos libros el que corresponde a la consigna 21 que es un libro de un autor desconocido y mi elección fue acá todo puede suceder de Jana Molinari bien en cuanto a estética esta propuesta es interesante porque mezcla esto de los recortes periodísticos un narrador bastante desorganizado que parece que simplemente agarra escribe lo que pasó y después deja las cosas por ahí y se olvida es como narrado por alguien en primera persona como un monólogo interior de alguien que se golpeó mucho la cabeza también tiene algunos dibujos una cosa así ahí bueno una cosa así por todo el libro en cuanto a la trama ahí es donde tenemos los problemas ¿qué sucede? una mujer va a trabajar como guardia de seguridad a una fábrica que está a punto de cerrar y le dicen que en las inmediaciones hay un lobo cuando aparece el lobo en algún momento es tan inquietante como nos esperábamos la verdad que no y bueno esta persona trata de capturar al lobo con su compañero y después empieza a aparecer algo de un robo que realmente yo no entiendo de qué función tenía y termina siendo más importante que el lobo y no se supone que era el lobo y sí acá todo puede suceder efectivamente pero todo lo que puede suceder es aburrido simplemente cosas que pasan supongo que ese era el chiste en cuanto a la resolución fue muy 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 me mi calificación es un regular porque como dije la parte estética fue lo mejor que tuvo pero el resto fue muy me y bien vamos con el último que también lo leí en ebook elegía de Amanda Hawking para cumplir el desafío mensual de leer un libro que haya sido publicado alrededor de 2012 y este es de 2013 terminé por fin la saga canción de mar la saga de las sirenas en cuanto a estética pues este le agregaba más spicy al asunto y la verdad las escenas de acción fueron mucho más dinámicas en cuanto a la trama señora trama en un momento yo me quedé pensando que lo que me dejaron al final del tercer libro no estaba teniendo nada que ver con esto a pesar de que siempre estaban como aislando pero resultó que sí y se hiló de ya voy a hablar de eso en la resolución los personajes avanzaron evolucionaron muchísimo la verdad la intriga se desarrolló con mucha potencia porque te dejaron varias ramas y en cuanto a la resolución pues todo eso se cerró pero lo que sí voy a decir es que el tema de la maldición de las sirenas me pareció un poco flojo pues de verdad sí fue bastante flojito en ese aspecto no voy a decir que es lo peor que podría haber sucedido y que guácala ese final pero sí fue un poco flojo yo le iba a poner un excelente pero por eso le pongo muy bueno fue muy bueno el libro fue muy buena la resolución fue muy buena la trama fue muy buena la estética pero la cosa esta de la maldición pues estuvo bien pero podría haber sido mejor y ahora vamos a pasar con la última sección de este vídeo que es el TBR voy a hacer un poco más rápida para que este vídeo no dure toda la vida bien esos son todos los libros los que conseguí los que leí y los que quiero leer y ahora cuéntenme ustedes cuáles van a ser sus lecturas del mes de mayo cuáles fueron sus lecturas del mes de abril algunas de las opciones que les di les interesa pueden dejar todo en la parte de los comentarios ya saben que si les gustó este vídeo no olviden dejar su pulgar arriba y si les interesa mi contenido se pueden suscribir yo los veo en la próxima ocasión muchas gracias por su atención que tengan buenas lecturas y adiós